Machine Vegeta es el power up perfecto de Celery En la comunidad Dragon Ball como saben son algo raros con los power ups Puesto que si un personaje no lo obtiene mediante entrenamiento pasan a menospreciarlo y a decir que es un simple poder regalado Ignorando por completo todo lo que conlleva dicho power up Pues ese es el caso de algunos como lo fue el caso del Super Saiyan Dios o el protagonista de este video, el Majin Vegeta Así que de eso va a tratar este video Sobre el por qué para mi el Majin Vegeta es un power up perfecto Pero antes de continuar le mando un saludo a Agustín Peroji, a Daxter, a Rudy Rosa y a Tedibicar Este último no adivinó pero pues dona bastante en el morado También paso a recordarles que le den a like y que se suscriban ya que el 84% de las personas que ven mis videos no está suscrita Así que suscríbete, no te cuesta nada y a mi me apoyas un montón Ahora si sin alargar más la introducción, comencemos Hola a todos yo soy Selvi y bienvenidos Como ya sabrán los power ups de Vegeta suelen ser malos Solo un par de estos se salvan Pero el Majin Vegeta es en cierto punto menospreciado A ver, antes de ver el video quiero pasar a lo siguiente Quiero explicar lo siguiente porque Me parece que el último video de Jupiter Z que subió hablaba sobre los power ups en general de Vegeta Y Jupiter lo tachó al power up de Vegeta con un power up regalado, puede ser, al Majin Vegeta Puede ser, algo así era O estoy equivocado No me acuerdo si lo tachó con un poder regalado, creo que sí Creo que sí Y yo me acuerdo que en ese video cuando lo vi, di mi réplica que dije Sí, para mí es regalado, pero tiene muchísimo contenido de trasfondo detrás Que no solamente es justo verlo como un poder regalado Porque si bien, si es regalado como tal, porque se lo dieron de arriba No hubo esfuerzo, no hubo un pingo Pero hubo mucho trasfondo para que se den las consecuencias De decir, ok, quiero este poder, dámelo ¿Entendés? No es como Orange Piccolo que dice Jenglón Copate, papito, copate, copate ¿Entendés? No es así Así que ¿Cómo se llama? Así que yo creo que realmente este power up es espectacular O sea, ya lo saben Primero que Vegeta es mi personaje favorito Casi que por mucho diría yo Pero estaba bastante parejo con el segundo Pero bueno, pelea bastante Pero, ¿cómo se llama? Este power up como tal es el mejor de Vegeta Lejos, pero por escándalo Por todo lo que hay detrás Y todo el peso narrativo que hay detrás Cuando reaccionaste quedamos que poder regalado igual malo Yo dije eso, no me acuerdo Hace mucho, pero bueno Pero es regalado, eso sí Sí, es regalado, pero repito Es injusto decir No, en Machine Man se supone regalado Es injusto, muy injusto decir eso Porque lo estás poniendo en la misma balanza Que al puto Ranch Piccolo O que al puto Gohan Bestia Que esos sí son poderes regalados Y no es justo Literalmente no es justo Tacharlo con poder regalado Porque tiene mucha cosa detrás Sería... Sí, es injusto Literalmente es injusto Así que, bueno, nada Empecemos Por el hecho de no haber sido conseguido Por entrenamiento Y lo hacen a un lado Por ser poder regalado Así como lo mencioné En el video del Super Saiyajin Dios En este caso El Majib Vegeta Es quizá una de las pocas cosas Que están infravaloradas En el personaje de Vegeta Pero bueno Comencemos por lo primero Poder regalado No quiere decir que es un poder malo Es una línea muy delgada Lo que acabas de decir David y Carfuera de Juana Porque poder regalado No quiere decir que sea malo Pero en el 90% de los casos Sí es malo Bueno, no en el 90% de los casos Estoy exagerando muchísimo Pero ya enconchegamos una norma En general de la comunidad En general No solo de Dragon Ball Sino del anime O de las series en general Que los poderes regalados Suelen ser muy malos Porque es como que El personaje no hizo nada Para tener ese poder Y ahora está rotísimo Pero es que Al tratar eso Como dije recién Es que pones en la misma bolsa A todo Cuando no están así Boludo O sea Qué sé yo Es un tema muy delicado Yo creo que el de Machine Beat Es un tema muy delicado Y muy único No sé si es único Pero es muy Es muy diferente A un poder regalado Común Me acuerdo que me llevo mucho hate Cuando hablé sobre esto Muchísimo Amigo, cada vez que hablo de Júpiter Z me llevo hate Es increíble O de Gramago Y este power up Comienza a construirse En el momento En que Gohan Y el ultra ego Ruth El ultra ego Todavía no está terminado de desarrollar Por ahora es bastante piola Me encanta De hecho es el segundo Mejor power up de Vegeta Porque tampoco O el tercero Depende como lo veas Porque el super seguid El super Vegeta es genial Es que Con recontra Re que te genial Como está trabajado Pero Es que al ultra ego Le falta trabajo Le falta Sí No sabemos casi nada Prácticamente nada Le falta Como lo viste Al ultra instinto Que al ultra instinto Tenemos que darle Que darle de información ¿Entendés? Y eso es lo que Seguramente Vamos a tener del ultra ego Así que sí Pero lo que pasa Es que ni siquiera La argumentan Un poder regalado Se puede argumentar Por lo mismo Se puede denominar Que Light tiene un poder regalado O es sería la Death Note O sea Me hiciste flashear un poco Porque es verdad Porque como tal Es un poder regalado Pero es que Hay que tener en cuenta Que hay unas bases sólidas Detrás de todo el tema De la Death Note Por ejemplo En este caso También tenemos bases sólidas Para el poder regalado Para que le regalen un poder Para que el doten De un poder diferente Ay es complicado Boludo No sé Es un tema Que podremos debatir Después de esto Vemos el video Y después lo debatimos Ruth Es que el ultra ego Apenas lo introdujeron Es por eso Para mí Va a tener mucho más Transfondo el ultra ego Estoy seguro Le tengo fe Por ahora Posiblemente Lo podemos dejar En el tercer mejor Power Up de Vegeta Peleando por el segundo puesto Diría yo Pero Y eso Que está recién introducido Imaginate Tiene mucho potencial Y Vegeta Dicen que participarán En el torneo Ya que al escuchar Cómo Goku Iría un día A la tierra Vegeta se emociona Dándonos a entender Que este a pesar de los años Sigue sintiendo Esa rivalidad Con Goku A tal punto Que posteriormente Vegeta se toma Demasiado en serio El combate De Goten y Trunks Con Vegeta Echando en cara A Goku Que Trunks Es mejor que Goten Posterior a esto Se nos remarca Que Vegeta Sigue con el anhelo De vencerlo Poco a poco Se va mostrando Más claramente Cómo Vegeta Pasa de estar emocionado Por poder vencer a Goku A pasar a estar A un nivel de desesperación Al ver cómo el tiempo pasa Y las situaciones Hicieron que su combate Se postergara Esto lo vimos Cuando deciden Ir a ayudar Al supremo Kaiosama Maldiciendo y diciendo Que odia a Goku Por no quedarse Para pelear con él Pero sabemos Que Vegeta Es un personaje Que no tiene mucha paciencia Mucho menos Cuando se trata De demostrar Lo poderoso Que es en una pelea Más ahora Que ha estado Siete años entrenando Y la oportunidad De su vida Se está esfumando Por la culpa Del supremo Y la tontería Que era no destruir La nave Para no despertar A Majin Bu Vegeta llegó al límite Cuando vio que Gohan Alguien que respeta Mucho No es Lo poderoso Y buen combatiente Que fue en su pelea Que fue en su pelea Con Cell Vegeta nos afirma Posteriormente Que la única razón Por la que está En ese Saleri Acabas de decir Algo medio interesante Gohan No es Lo buen peleador Y buen combatiente Que solía ser Como por ejemplo Contra Cell O algo así dijo Contra Cell Ni peleó Gohan Prácticamente Ni peleó Era literalmente Un intercambio De dos golpes En Super Saiyan fase 1 Me transforma En Super Saiyan 2 Y Te doy una piña Y ya está llorando Del miedo ¿Entendés? Es como que No hubo una previa Una pelea pareja Que pudimos ver De Gohan como tal Creo que El único momento En el que Vegeta Vio pelear a Gohan Y ver de lo que era capaz Fuera de jodá Es en la saga de Namek Cuando nos ve Pelear contra la Fuerza Especial Y Giyun Cuando ve que se lo banca Contra Freezer Porque en sí Otra pelea Pareja Nunca tuvo Gohan O no Nunca tuvo una pelea pareja Excepto esta contra Daura Que Vegeta ahí ve y dice No, este muchacho es un desastre Ese estúpido torneo Es para pelear Con él Al comienzo Como vimos El objetivo de Vegeta Era un duelo con Gohan Pero a pesar de que Objetivamente hablando Gohan demostró ser Muy superior a su padre El trauma que tenía Con Goku Hizo que su objetivo No fuera Se referirá al poder Supongo Al poder De No sé Yo no lo sentí Que se refiera Únicamente al poder Porque el poder Si bien bajó su nivel De poder Vegeta creo que está En ese momento Vegeta se refería A este muchacho Siendo un desastre De hecho hasta Goku Estaba pensando No amigo ¿Cómo estás peleando así? Changu ¿Entendés? Gohan no peleó Contra Vegeta En la saga 6 Y no fue relleno En la saga 6 O sea, sí Pero no De hecho creo que Gohan Creo que nada más Le dio unos golpes O algo así Vegeta se lo recontra Cagó a palo Ah, sí Es verdad Habían peleado Un ratitito Pero que fue Un par de intercambios De golpes Hasta que Keren le tiró A Genkidama Fueron unos segunditos Ah, me acuerdo Y Vegeta Estaba recontra Re debilitado Gohan Sino Goku Esto no hace falta Explicarlo Claramente Todos sabemos El por qué Está tan obsesionado Con vencerlo Durante esta discusión Dabura se da cuenta Del corazón malvado De Vegeta Y se va para Mencionarle eso A Babidi Y después Ocurre lo que Ya todos sabemos Vegeta es controlado Por Babidi Pero ocurre Algo curioso Babidi no puede Manipularlo No lo tiene Controlado Este menciona Que es la primera vez Que algo así sucede Vegeta alega Que no hará caso A Babidi No le interesa El Supremo Él solo quiere Pelear con Kakaroto Actuando muy violentamente Lanzando ataques A las gradas Para obligar a Goku A pelear Es una Fuera jodada Es un montón esto Es un montón esto Pensar que un persona Un alguien Que vivió durante 7 años En pura paz y armonía Sin contar los 3 años De adaptación Que tuvo Entre la llegada de la Tierra La saga de Cell Y toda su puta madre Sin contar esos 3 años De adaptación No, 4 fueron 4 años de adaptación Y 5 con la habitación Del tiempo Bueno, saquemoslo Para estar en una puta habitación Pero 4 años de adaptación Estuvo 7 años Viviendo en la Tierra Con su familia Viendo gente todos los días Viviendo en armonía Y llegar y decir Vamos a matar A 100 personas De un segundo Es como A la mierda Goku lo confronta diciendo Que para pelear con él Se dejó controlar por Babidi A lo que Vegeta Le afirma esto Mitter Satán Ve estos personajes De la saga Majin Buu Confronta diciendo Que para pelear con él Se dejó controlar por Babidi A lo que Vegeta Le afirma esto Diciendo que Si no lo hubiera hecho Seguramente No habrían peleado No podía dejar pasar Esta oportunidad Ya que Goku Solo tiene un día En la Tierra A lo que el Supremo Dice que si lo hizo Solo por esa tontería Lo cual pone furiosa A Vegeta Y comienza a explicar El por qué Esto es lo más importante Para él En este momento Vegeta hará lo que sea Con tal de regresar Todas las humillaciones Que Kakaroto Le hizo pasar Amigo What the fuck Que onda Con Celery Está ido con la puta edición No me jodas No mames No mames Amigo Me encanta Mirá como viste las cosas Para Para A que va De sacar la pija Y decir Bloom Loco Así se edita un video De la homo La concha de su madre Que onda Al auto le hizo pasar Babidi Los lleva Es una banda Amigo Estoy acostumbrado Es que Estoy tan acostumbrado A ver Videos de Dragon Ball En los que nada más Pasan imágenes Mientras la otra persona Habla de fondo Y es como Ver a Celery Es como Ven palmo No pará Mentira Celery Mentira O no Va a otro lado Para pelear Y hay una vez más Este intenta manipular A Vegeta Hizo la espinita Realmente No puede Alegando que es Por el gran orgullo De Vegeta Pero aquí yo quiero Agregar algo Que no se dice Explícitamente En el manga Y es que Babidi No pudo Controlarlo Por completo Porque Vegeta Para este punto No era alguien Tan malvado Como Vegeta Menciona Durante el combate Este estaba Volviéndose Cada vez Más pacífico Teniendo una familia Él se dejó Controlar por Babidi Por la impotencia De ver Como no lo superó Goku le recrimina Que como era posible Que alguien tan orgulloso Haya usado De ese método Para ser más fuerte Lo único que deseaba No Celera está ido Es increíble Esta edición No, no, no Es un gran Ser más fuerte Lo único que deseaba Era ser más fuerte Y por eso Entrenaba duro Jamás me di por vencido Maldición Ese inútil De Kakaroto Siempre es lo mismo Siempre está tomándome La delantera Cuando esto Es el gusano Cuando creo Que ya lo alcancé Vuelve a alejarse Vegeta Se supone Que tú eres Un guerrero Muy orgulloso Y aceptaste Que Babidi Te manipulara Solo para volverte Más fuerte Esto es clave Para confirmar El que Vegeta No fue controlado Al 100% No tanto Por su orgullo El cual Estamos viendo Como colapsó En el momento En que aceptó Ser controlado Sino que Es el corazón Del mismo Vegeta El que está Purificándose De esta maldad Por ese motivo Babidi No es capaz De controlarlo En su totalidad Vegeta está engañados A sí mismo Diciendo que Se siente satisfecho Que extrañaba Ser como antes Ese guerrero frío Sanguinario Por eso a Vegeta Le llamó tanto La atención Ser controlado Porque no solo Sería más fuerte Durante el combate De Spopovich Y Videl Se hace mención Que este ha cambiado Y que es casi Reconocible Se comporta demasiado Violento Justo como Vegeta Ahora lo vemos Gente Ahora terminamos el video Y vemos lo que me puso Júpiter Quería volver a ser Cuando Buu despierta Goku le hace ver a Vegeta Que es culpa de ambos Que Buu es demasiado poderoso Vegeta le dice Que no le importa Alegando que el control De Babidi Le impide dejarse llevar Por sentimientos A lo que Goku Le hace dejar de fingir De ser falso De querer aparentar Algo que no es Babidi no controló Su voluntad Vegeta accede Pero este noquea a Goku No porque lo odie Sino porque el sabe Que el es el responsable No quiere que nadie Más que el Se haga cargo Es que Vegeta Si estuvieras vivo Te chuparía la pija Puesto que Goku Pensaba que era culpa De ambos Cuando la culpa Era totalmente de el Al llegar donde estaba Majin Buu Le dice que no se irá Solo al infierno Vegeta está listo Para terminar Con lo que comenzó Pero Sostuvo esa impotencia Por mucho tiempo Pero cuando obtuvo La solución Para resolver esa impotencia Fue cuando Mas se fue dando cuenta De que había cambiado Es buena reflexión Me gustó Es demasiado para el No era capaz De vencerlo Tuvo que intervenir Trunks Para que Buu No acabara con el Posteriormente Vegeta se despide De su hijo Abrazándolo Por primera Y última vez Ya que El sabe lo que le espera Las consecuencias De sus actos No solo los que cometió En ese día Sino toda su vida Esperando un poco De consuelo En la esperanza De ver a Kakaroto En el otro mundo Pero Piccolo Le responde Que eso será imposible No le queda nada Al príncipe Ya no le queda Absolutamente nada Consecuencia directa De traicionar Todo lo que él era Por su obsesión De derrotar a Goku Una persona Que más que odiar Realmente admira Machine Vegeta Fue el espejo A una gran redención Machine Vegeta El desarrollo De Machine Vegeta Hasta su Autodestrucción Para mí Yo ya lo dije Varias veces Que es el pic De Dragon Ball Junto al Gohan Transformándose En Super Saiyan 2 Y culminando Todo ese Autodesarrollo De evolución Están Re contrapeleados Y yo creo que Por fanatismo A menos en mi caso Canal de Vegeta En cuanto a Desarrollo En cuanto a historia En cuanto a todo El pic de Dragon Ball Posiblemente para mí Es este peleado Con el de Con el de Gohan Para el de Celery Para el de Celery Es cuando Goku Reafirma que es un Super Saiyan En la saga de Namek Y bla 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 No comparto Pero entra en el top De Nashi Pero es incapaz De admitir que lo hace Su orgullo No le permite hacerlo Pero ahora El momento de su muerte Ha llegado Sabiendo que ha arruinado Todo Por nada No puede hacer Más que despedirse De las personas Que más quiere Mostrando así Un panel hermoso El cual nos refleja Una expresión Muy difícil de decir Adiós Bulba Adiós Trunks Y también Kakarot Sí bien Pero lo que más expresa Es un arrepentimiento Resignación Y satisfacción De que antes de morir Podrá remediar El último De sus muchos errores Cometidos en su vida Como pudieron apreciar Las bases Para este power up Son más que sólidas Ya que se especifica Lo que hace Dicho power up Corrompe a la persona Que es controlada Y la vuelve Más violenta Además de darle Un incremento De poder Pone una condición Para esto Ya que Debes de ser De un corazón Malvado Cosa que Vegeta Cumple Pero como expliqué Este no tenía Un corazón tan malvado Como si lo tenía antes La motivación de Vegeta Para tener este power up O mejor dicho Para dejarse controlar Se va construyendo Poco a poco Desde el comienzo De la saga Lo cual da como resultado Una introducción Severy estuvo viendo Muchos Seinen Muchos Literal Bankan Lo que voy a decir Ahora mismo El sacrificio De Machine Vegeta Entra En un top 5 De los momentos Más icónicos De todo Dragon Ball Bankan O sea Top 1 Goku Super Saiyan 1 Top 2 No sé Brutal Ahora Los power ups En Dragon Ball Tienen una narrativa En su desarrollo Centrada En el entrenar Y perfeccionar Dicha transformación Pero la narrativa Del desarrollo De Majin Vegeta Es especial Ya que el desarrollo De este power up No está basado En dominar El control mental De Babidi Sino en mostrarle A Vegeta Que se equivocó Vegeta tocó Fondo Cometió el error Más grande De su vida Por un capricho Por lo que Al final de cuentas Si fue una gran tontería Todo eso Para obtener Ese poder Pero al mismo tiempo Ese error Lo hizo redimirse Y su redención Fue forzada Por el Majin Vegeta Al haberse dado cuenta De que se estaba Engañando a él mismo Goku le ayudó A darse cuenta De esto Lo que comenzó Llevando a Vegeta Al abismo más profundo Culminó llevando A Vegeta Los comienzos De la purificación De su ser Sin haberse dejado Controlar No habría dado Ese cambio Tan radical El personaje Ese power up Fue básicamente El causante De casi Todos los acontecimientos De la saga De Buu Sin temor a equivocarme Este es el power up Más infravalorado De todo Dragon Ball Se le mire Por donde se le mire Está muy bien Trabajado En todo aspecto Transformaciones Como el Ultra Ego O el Super Vegeta No son capaces De igualársele Al Majin Vegeta En prácticamente Ningún aspecto Ya que el Majin Vegeta Fue El power up Perfecto No, 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 no Celery, 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 Celery ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Hoy me caíste bien, hermano Hoy me caíste bien, hermano Hoy me caíste Te hablo controlosamente Que idiota Hoy me caíste bien, muchacho Hoy me cayó bien No, no, no Terrible Quiero llorar Como decía Pues regala subs ¿Qué? Cerra el culo Como decía Banca Ahora sí Es que me vuelva a tirar un no Le recorto la pija Celery cuando deja el fanatismo No Banca El que Majin Vegeta Es el Entra en el top De los Entra en el top 5 mínimo De los mejores De los momentos más icónicos De todo Dragon Ball En general O sea Claramente el top 1 Es el Goku Transformando en Super Saiyan Pero es que no hay ningún tipo de De La concha de tu puta madre El top 1 Claramente E indiscutible Es el Super Saiyan 1 Y en el top Y en los otros 4 mínimo Entra Majin Vegeta Fácil No sé Si entra en el segundo Tercero Cuarto Quinto Pero fija Que entra en el top 5 Es como que Lo banco dependiendo De la temperatura Cara durmiendo De la temperatura Es como que ¿Cuándo va a ganar el radar? La semana que viene papito Todavía no dije Voy a anunciar Antes Un día antes Quién va a ser el invitado Que ya dice El invitado de este al radar Es el invitado Con más seguidores de todos O sea Ni siquiera juntando A ver Vamos Creo que si estoy Mira Lo voy a decir Porque estoy seguro que sí Ni siquiera juntando Todos los suscriptores Que tiene Celery Ni todos los suscriptores Que tiene Júpiter Ni todos los suscriptores Que tiene Bueno Fireteels Alcanza los suscriptores Que tiene el invitado Que va a venir la semana que viene Para que se hagan una idea No Eh Cuestión Eh En el top 5 A ver Fija que No No importa Me podés chupar la pija Encima ahora es Celery Me podés lamer el huevo derecho Chupar la pija